Brian, ¿cómo te imaginás? Hoy tiene 8 años. ¿Soñás con ese encuentro? ¿Lo soñás? Mirá, yo te soy sincero, yo no sueño ni con el sí ni con él no. El día que yo creo que tenga el papel en mis manos, sea positivo, negativo, hoy me va a caer la ficha de todo, ¿no? ¿Y si es no? ¿Y si es no? Y me va a dar tranquilidad de la misma manera, me va a dar paz también. ¿Está buscando la tranquilidad vos? Claro. ¿Está buscando la tranquilidad? Creo que lo más claro acá es la verdad. ¿No hay algo que preferís, digamos? No, porque si es mi hijo también me va a hacer feliz. Y si no es mi hijo de alguna manera también me va a hacer feliz porque hace 8 años que vengo cargando con una mochila que no sé si es mía. Todo esto el 6 de septiembre, ¿no? El 6 de septiembre tenemos fecha para hacer la edad. ¿Esto fue a través de la justicia? Esto sí. Yo vine intentándolo por todos los medios posibles sin tener que llegar a la justicia. Claro. Una vez que entrogar a mi hermano y hoy en día tengo la posibilidad. ¿Y cuántos años habrá la justicia, no? Sobre todo cuando hay un niño chiquito. Antes no tenía las posibilidades económicas, claro. Antes yo no me podía mover con abogados, no tenía los medios económicos. Hoy por ahí laburando, estoy un poco mejor y puedo pagar un abogado y iniciar las causas legales. Entonces gracias a eso puedo moverme y tratar de llegar a la verdad. ¿Cuántos años se lo viste? No, no lo conozco. No lo conocés, solo por foto. ¿Nunca lo viste ni de lejos? ¿Foto? ¿Se siente? ¿Y es parecido a vos? No lo sé, yo por ahí mi familia o alguien que lo ve, me dice mejor. Yo no me voy a dejar llevar ni por una foto ni por lo que diga la gente. Perdón, ¿y tiene otra figura paterna en este momento? Sí, él tiene su padre. Yo hoy por hoy le inicio una demanda al padre. Nene tiene un padre hoy. ¿Por qué? Y porque yo tengo que saber... Esto es así, si tendría el apellido de la madre, la madre sería madre soltera, yo le inicio la demanda para impugnarle la paternidad a la madre. Ah, pero como tiene un padre, yo lo estoy impugnando a la paternidad. Ah, hubo un hombre que le puso el apellido. Y ese hombre, te hago una pregunta, Brian, cuando vos te acercás a pedir un ADN, ¿quién está convencido que es su hijo? No. ¿O no? No, no, que yo con él no tuve... Perdón, o duda él también. No, es muy complicado porque esto viene de una... O sea, esta pareja que se forma viene de una infidelidad. Yo estaba en pareja con esta chica, él era nuestro jefe. Entonces, como que ellos empiezan a tener una relación por detrás mío, ¿no? Y entonces, como que... ¿Se pelean y aparece este embarazo? No, yo me pelé con ella, claro, y aparece el embarazo. A causa de eso empiezan mis dudas. Y ella deja en claro que el nene es de él. Ella lo dice, yo no lo sé. Y él, nunca hablaste con él o ya. Y con él, la única vez que nos cruzamos no terminó bien la cosa, no pudimos hablar mucho. ¿Por qué? Y nos fuimos a las manos. Pero no por mí, sino porque, o sea, la situación se dio así. Él era tu jefe, digamos, y a la vez tenía una relación con tu pareja. Exactamente, pero no es que yo fui a pegarle por eso, y no porque, o sea, él como que pasaba por la puerta de mi casa a provocar. O sea, está provocando, me buscaba y me encontré a dar. No, igual ya nos vimos. Nosotros tuvimos una conciliación y ya nos vimos dos veces. ¿Qué te dijo él? Y la situación ahora es otra. ¿Y qué te dijo él? Digamos, ya está a disposición. Es que cuando ya intercede la justicia ya no hay posibilidades de que él pueda negarse. Ellos se pueden negar, pero la justicia se va a poner cada vez más firme hasta el momento que van a quedar acorralados y que no van a... Por eso el 6 de septiembre los 3 se tienen que presentar a la justicia. O sea, igual hay muy buena predisposición. Las dos citaciones que hubo se presentó, estuvo a horario con su abogado y ellos tienen toda la predisposición. Brian, pero él está convencido que es su hijo biológico. Más allá de que sea su hijo de crianza, él está convencido que... Yo no tuve la oportunidad de hablar con él más. Yo si vos me preguntás, yo tengo todas las intenciones de hablar con él, con ella, con toda la familia, de llevarme bien porque yo no sé qué puede llevar a pasar. ¿Sabés dónde vive? Sí. Y en estos 8 años tenés un nene que va a tercer grado. Sí. Te acercaste, intentaste acercarme. Jamás porque... Jamás porque... ¿Cómo? No puede, no. No puedo, no. Exactamente. Porque la justicia te lo impide, te puso una perimetral. Yo creo que yo miro como persona y no me puedo meter en la vida de un nene, de una criatura. Además tiene el apellido de otro hombre. Hoy el nene tiene una familia, tiene una vida, entonces es como arrebatar eso. No querés afectarlo psicológicamente también a los chicos, ¿no? Creo que acá, como hablamos en la conciliación, es todo para sumar, no para perjudicar a la criatura. Entonces hay que hacer las cosas bien y... No, pero lo pregunto porque se te tira la sangre y vos tenés la duda. Te perdiste 8 años de criar, no le cambiaste un parián, no compartiste nada de tu hijo durante 8 años. Pero ¿sabés qué, Nico? Se puede ver al revés, claro. En vez de perderse 8 años, ganó toda la vida. Porque hay muchos padres que miran para otro lado. Ya no voy a mirar el vaso medio vacío, yo no voy a tratar de mirar el vaso medio vacío. Pero como te lo digo desde el principio, tengo que esperar, tengo que esperar al 6 de septiembre. Quizás es negativo y yo estuve 8 años... Tienes la cabeza. ...comiéndome los cartuchos al cuete. Bueno, pero te sacás la duda. Claro, pero voy a tener una paz conmigo que no me la va a dar nada. Nada más ese papel. Pero eso es algo que siento. Gracias.